Oración a Nuestra Señora de la Altagracia Oh Madre de Altagracia, con filial cariño vengo a ofrecerte este día, cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre, estos dones que te ofrezco con cariño, y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy te entrego, y que desprecies sin pena los halagos de otro amor. Aunque el dolor me taladre, y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo. Que sientas que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en mi vida y mi agonía, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, y échame tu santa bendición. La recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer más efectiva esta oración, no olvides hacer tres Padres Nuestros, un Ave María, un Gloria y un Credo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, Mi Casa de Oraciones. Activa la campana de notificaciones para que recibas otras oraciones de bendición. Dale a Me Gusta, y comparte esta oración en tus redes sociales para que también bendigas a otras personas. Escríbenos en nuestro correo, micazadoraciones.gmail.com Que el Señor y la Virgen de Altagracia te bendigan siempre. Hasta la próxima. El Señor y la Virgen de Altagracia te bendiga. Gracias.